Pobladores de Xicalacop, hartos de fallo de la anjería eléctrica, en estos momentos van a tomar la carretera a bloquear porque ya todos los días está pasando lo mismo y solamente viene a la comisión, sube la cuchilla y se va y nuevamente el mismo problema. Hemos pasado estos problemas todo este mes sin huracán, sin nada y están afectando a muchos de las familias, echándose a perder las comidas que tienen en sus refris y no es justo. Hemos ido en la comisión de Pistet y la que atiende allá en la administración es una persona prepotente y no quiere atender esto. Dice que no es problema de ella, que es problema del pueblo y exigimos a las autoridades que nos apoyen para poder resolver este asunto ya que si no se resuelve se tomarán días este bloqueo hasta resolverlo.